La diputada Laura Russo, vicepresidenta de la comisión. Hola, buenas tardes a todos. ¿Se escucha ahora? Perfecto. Bueno, muchas gracias Roxana. Yo quisiera sumarme a tus agradecimientos. Quiero agradecer especialmente al presidente de la Cámara, a los funcionarios que nos acompañan hoy. Muchas gracias Gabriel Lerner. Gracias Roxana por haber convocado a esta comisión informativa. Gracias a todos los diputados que están presentes hoy aquí con nosotros y a todos los trabajadores de la casa que facilitan que nos podamos reunir, que nos podamos ver cara a cara. Valoro que nos estemos reuniendo aún en estas condiciones porque la tecnología nos permite estar cerca y trabajando a todos los diputados. Y bueno, nos toca comenzar este trabajo en comisión en un contexto distinto que nos sorprendió a todos, que es la situación de la pandemia. por el COVID-19, que nos coloca en un cuadro de emergencia, de crisis. Y bueno, y que las crisis que por definición no son escurridizas, no son desconocidas, espiraladas, todo se sucede de minuto a minuto. Y nos exige que estemos revisando permanentemente las estrategias, las políticas a implementar y trabajar sobre imprevistos a los que hay que tratar de adelantarse. Hoy se están cumpliendo exactamente seis semanas completas sin clases presenciales en las escuelas. Tenemos a nuestros niños, niñas y adolescentes, a los jóvenes sin concurrir a las aulas, que es el lugar en donde sociabilizan, comparten con otros, aprenden, hacen ejercicio físico, que tan bien hace al bienestar emocional y donde también dicen, denuncian, expresan esas situaciones que nadie quisiera que ocurran, que son las situaciones de violencia. Es ahí, en esos ámbitos en donde hacen visible lo invisible, porque tenemos que recordar que no son los niños, las niñas, los jóvenes, los que llaman al 102 para denunciar las situaciones de violencia de las que son víctimas, sino que es la escuela, son los clubes, son las instituciones, son los vecinos los que alertan mayormente sobre estas situaciones. Por eso me parece muy oportuna la presencia del secretario hoy aquí en esta comisión, para que podamos dialogar sobre estas y otras cuestiones, como el acceso a algunas ayudas del Estado, cuyos trámites hoy debemos modificar para que sean accesibles a todos, las asimetrías, el encierro, el impacto emocional de las medidas que estamos tomando sobre los niños y sobre los jóvenes, y sobre distintas problemáticas que tenemos a lo largo y a lo ancho del país. Así que, bueno, una vez más, muchas gracias a todos, bienvenidos, y muchas gracias, Presidenta, por permitirme hacer uso de la palabra. Gracias. Gracias, Laura.